Algo mágico, quiero volver ese día, pero todo se odio Tú eras una bala perdida, que mi interior se quedó Dime si es lo mejor, sacarte mi corazón ¿Qué pasó entre los dos? Paso todos los días recordándote Si tú frías en la cama ya no sé qué hacer Dime por qué no vuelves si no te boté Ninguno ha ganado si no tocó perder Paso todos los días recordándote Si tú frías en la cama ya no sé qué hacer Dime por qué no vuelves si no te boté Ninguno ha ganado si no tocó perder ¿Dónde es que tú estás? Me quiero asustar, tomarte toda A tu lado volar, contigo me siento y te mala lenta Solo dímelo si tú estás dispuesta Ahora me la pasé en mi cuarto Tengo tu número pero no tu contacto Juntos filé para poder pasar el mal rato Tú y yo baby por siempre sea el paco Dime mami si te sientes diferente Pero ven y dímelo de frente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Que tú tampoco puedes sacarme de tu mente Paso todos los días recordándote Siento frías en la cama ya no sé qué hacer Ninguno ha ganado si no tocó perder Ninguno ha ganado si no tocó perder Peña acelera Paso todos los días recordándote Siento frías en la cama ya no sé qué hacer Dime por qué no vuelves si no te boté Ninguno ha ganado si no tocó perder Paso todos los días recordándote Siento frías en la cama ya no sé qué hacer Dime por qué no vuelves si no te boté Ninguno ha ganado si no tocó perder Te lo dice creyente Chaginita Mi Abo Records Dime por qué no vuelves si no tocó perder